¿Qué es el Dr. José Cedmaño? Bueno, ¿qué tal? Soy el Dr. José Cedmaño, soy ginecólogo-oncólogo, soy egresado de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, después hice mi especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y por último un entrenamiento en ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Sí, actualmente desde mi egreso a la actualidad tengo 14 años de experiencia, 6 años ya como oncólogo, que es mi principal, digamos, sitio en donde me desenvuelvo. El día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca del cáncer en la mujer. Cuando hablamos del cáncer en la mujer vamos a hablar forzosamente del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente que encontramos, aunque no es un cáncer exclusivo de la mujer, también podemos encontrar en el hombre, aunque en una proporción 100 veces menor que en la mujer. El siguiente cáncer en frecuencia es el cáncer cervicuterino, después vamos a tener cánceres menos frecuentes como es el cáncer bondometrio y el cáncer de ovario. Cada uno de estos cánceres tienen diferentes peculiaridades, específicamente el cáncer de mama, que es el más frecuente, está íntimamente relacionado a factores de riesgo reproductivo. Por lo tanto, es importante concluir este video con algunas recomendaciones. Para todas las mujeres, la primera recomendación sería a partir de los 9 a los 15 años, antes del inicio de vida sexual, recibir la vacuna preventiva del virus del papiloma. Actualmente están en nuestro país dos vacunas autorizadas, el Gardasil y el Cervarix. Cualquiera de las dos se pueden poner y las dos son igualmente efectivas para la prevención del cáncer cervicuterino. Obviamente no evitando de esta manera lo que es el tamizaje oportuno. Hay que empezar con el Papa Nicolau, que se va a realizar también de manera anual. A partir de los 30 años, podemos incluir una segunda prueba que se llama detección molecular del virus del papiloma, lo cual aumenta la sensibilidad y hace que podamos espaciar los periodos de vigilancia para el cáncer cervicuterino. Antes de los 30 años, no es recomendado por la alta prevalencia de la infección del virus. Y por último, a pacientes mayores de 40 años, es indispensable, independientemente de que no haya factores de riesgo, iniciar con su detección oportuna de cáncer de mama. Esto se va a hacer mediante el uso de la mastografía, la cual se debe de realizar de manera anual. Todo esto asociado a un control ginecológico anual, donde se va a realizar una exploración física, se van a explorar algunos detalles, se van a ver la sintomatología de las pacientes y en base a eso se podrán realizar estudios adicionales si así se requiere. Quiero recordar, mi nombre es el Dr. José de Jesús Hermenio Nava, ginecólogo-oncólogo, y me pongo sus órdenes para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de cualquiera de estas enfermedades que comentamos anteriormente.